instalamos lightweight por primera vez viene sin los plugins que trae por defecto instalados entonces los tenemos que instalar vamos a venir a la última de las tabs de las pestañas que dice utilities y vamos a tocar plugins edit plugins acá en edit plugins vamos a venir al último botón scan directory y vamos a ir a nuestra carpeta de lightweight que va a estar en el caso de windows en archivos de programa new tech light wave sí y ahí dentro de lightweight vamos a tocar support plugins y ahí vamos a poner open o select de esa manera va a escanear toda la carpeta y nos va a decir cuántos plugins se encuentra en este caso encontró unos cuantos le ponemos down y hacemos quit venimos ahora al layout en el layout hacemos exactamente lo mismo venimos a edit plugins scan directory nuevamente en plugins open y va a estar escaneando todos estos plugins 1432 le ponemos down cerramos y volvemos a abrir para tener nuestros plugins cargados correctamente en modeler y en layout y 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